Últimos días de trabajo y uno tiene un estrés Y además me tengo que bancar ciertas noticias Pero menos mal que tenemos rebajas de Steam Señoras y señores, bienvenidos ¿Cómo están? Yo soy Fildelan Y esto son las rebajas del año nuevo lunar Que lo quería hacer ya mismo, hoy Absurdamente, pero estoy en una locura Un poco fuerte, más de lo normal Con lo cual, vamos a pasar Derecho al grano, ¿de qué vamos a hablar Hoy? Porque tenía que hacer un tópico Pero me cagó, me cagó Steam porque dije Voy a hablar de la segunda parte de las 5 sagas El video con el que empezó Toda la revolución de mi canal en Youtube Que hace un mes Aproximadamente, explotamos Somos de ser 50, somos 200 Estamos en 198 al momento de grabar esto Y bueno, a esos 198 les digo de ya Gracias, si estás viendo esto por primera vez No te olvides de suscribirte y de darle a la campanita Para no perderte ninguno de estos videos Por el último video, que se los pincho Acá, siempre me cuelgo, allá arriba El último video lo que hicimos fue Hacer dos compras, una en Green Man Gaming Que también vamos a ir un ratito ahí Y otra en Steam Ya sabemos, así que para que no nos pregunten Para que dure el resto del video Steam va a ser 21% más 8% Eso es lo que nos va a agregar De impuestos acá a los argentinos Sobre cualquiera de los juegos que vamos a ver hoy ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cuál va a ser el tópico? Vuelvo El tópico va a estar dividido en dos partes Pero va a ser básicamente lo mismo Survivals Este género que fue tan grosso Por lo menos yo Cuando me empecé a meter un poco más en los videojuegos Era la época de los survival Ya se van a dar cuenta Que voy a volver a repetir un juego en especial El cual me enamoró Y el cual, bueno, hoy vengo a mostrar de otra manera Antes de ir para allá Acá hay como cuatro regalitos Primer regalo, segundo regalo, tercer regalo, cuarto regalo Te cuento un poco una historia, ¿no? La gran carrera del emperador El origen del Ojo Pochino, parte 1 de 4 El emperador de Hague invocó a las criaturas A todas las criaturas de su reino A competir en una carrera hacia el corte celestial Declarando que los primeros dos en llegar Serían honrados con un lugar en su nuevo calendario La inteligente rata fue la primera en cruzar el río Y llegar al dominio celestial No le gustaba nadar Por lo que se había subido al lomo del confiable buey Saltando entusiasmada al jardín celestial del emperador Justo antes de que el buey llegara a la orilla El constante buey cruzó el río con facilidad Sin preocuparse por los resultados de la carrera Satisfecho por su papel en el éxito de la RAT So, hay muchas pelotudeces y jueguitos de ratas Que si quieren los pueden ir a ver Capaz que me estoy perdiendo en los jugadores bárbaros Pero ninguno me interesó salvo a Plague Tale Plague Tale Que es un juego que me encantó el trailer Me encantó verlo y demás Lo tengo en el Game Pass Así que en algún momento lo jugué desde ahí Es una buena oferta, es un buen juego Pero un poco la historia está buena Yo creo que soy rata también Que nací en 84 Así que este puede ser un año mío en China Voy a dejar de pelotudear Porque estoy pelotudeando un montón Pero así de pasado estoy Así me da la cabeza últimamente Y me voy a meter con los Survivals Otra vez les voy a decir lo mismo Esto no tiene un orden de Uy, este Survival es lo mejor que te puede pasar en la vida No, vamos a charlar sobre juegos Se me iban así ocurriendo Vamos ahí con un juego que Me lo salté por ejemplo en el video de Indies Porque yo no lo compré en Steam Lo conseguí a través de Twitch Prime Y el juego se llama The Flame in the Flood Es un juego que sale de 6 pesos Es un indie Obviamente lo podés tener gratis en un montón de lados Capaz que lo conseguiste gratis en Epic Capaz lo conseguiste gratis en Twitch Que no es gratis porque vos pagás Twitch Pero además de ver Prime Twitch te regala videojueguitos en su plataformita Si alguien tiene alguna duda Me lo quiere preguntar en comentarios Como siempre Todos los dudas que tengas Saben que van PA A la placa de comentarios Ahí abajo Con toda esta buena onda Que me están tirando siempre Y si vos no sabés Lo que está pasando en comentarios Anda a ver los demás videos Y suscríbete al canal Porque te va perdiendo cosas Crack The Flame in the Flood No sé por qué digo así The Flame in the Flood Está a 35 pi 35, 36 pesos Le sumamos al 21 Le sumamos al 8 Más o menos le sumamos un 30 Redondimos un 30 Son que 9 pesos más Bueno Está a 50 pesos muchachos Nada No existe Fijate Metacritic le da un 73 Nuevo Pero es bastante bueno The Flame in the Flood Un viaje por el río Roguelite A través de los remansos De una inhóspita Sociedad post apocalíptica De América Procurarse alimentos Crear artesanías Evadir a depredadores Etcétera Etcétera Mayormente positivas Mayormente positivas Tiene 4 años Está por cumplir el mes que viene Es un juego que es muy lindo Yo tengo un video en el canal Si quieren pueden ir a verlo Se los pincho acá arriba Es un video tan viejo De los primeros Vamos a seguir con el próximo Y el próximo es Frostpunk Señores Me chequeé un poco Porque estaba muy grande No les permitía ver Las imágenes de detrás Así que acá ya estamos Fíjense Estas imagensitas Bueno ahí lo están jugando En directo Podemos ver un poquito Un gameplay No se ve una chota Tendría que agrandar la imagen Ahí está Si Y es un constructor Le bato yo Es un constructor de ciudades Ah le pegué Frostpunk Es el primer juego de supervivencia De una sociedad Ojito Ojito El primero Que trabado estoy Que Como dirigente De la última ciudad Del mundo Tu deber Será el de lidiar Tanto con los ciudadanos Como con la infraestructura Que decisiones tomarás Para garantizar La supervivencia De tu sociedad Claro De los creadores De The Were Of Mine Tiene 84 Metacritic No está en mi lista de deseados Pero ahora lo voy a añadir Pum Añade a tu lista de deseados Ya lo añado Porque Lo tengo también en el Xbox Game Pass Ahora que me acuerdo Lo tengo en el Game Pass Lo pusieron el mes pasado El Game Pass Que conseguí 5 meses en diciembre Que les quise traer un truco Pero se me acabó el tiempo Sorry Muchas cosas Perdón Muchas cosas Y además no sabía Que iba a pasar esto con el canal Y ahora me siento un poco triste Porque no se lo pude traer Así que bueno Nada Vamos al siguiente juego Y acá me meto en uno De los primeros quilombos Porque yo en un primer momento Pensé que Terraria Era como un Minecraft Que era un juego para Uno sin querer Va creciendo Y se va haciendo más pelotudo Ahí lo tenés Al pelotudo Prejuicioso Como ustedes quieran Y así es como Terraria Que se lanzó en el 2011 Hoy sigue recontra vigente Tiene una comunidad de la puta Que lo parió Las reseñas recientes Que son 23 mil y pico Son extremadamente positivas Las generales Que son 300 1500 en idioma Son extremadamente positivas Es un juego que Recibió Creo que no hace mucho Su último O está por recibir Su última Expansión Que tiene contenido reciente Todo el tiempo Es muy grosso Y es un puto Sandbox Pero la jubilidad Aparece en 2D Además del pixelarte Hermoso Está en mi lista De deseados Es posible Que lo compre Porque está a 64 pesos Y tengo 27 Ahí de una skin Que vendí En Don't Star Que estamos jugando Y haciendo una serie Con Nacho Que ya la van a ver Terraria es un juegazo Con todas las letras Si te parece Que es para pibitos Pum Confundido Es muy barato Como máximo Te sale 80 pesos No pierdan La oportunidad De comprar Terraria A un precio Muy muy barato Bueno The Lone Dark Es uno de esos juegos Que lo encaré En el alfa Por primera vez En el 2017 Seguía enganchado Con los Survivals Si bien en esa época Estaba muy metido Con el pub Pero Es muy jodido Es un juego Muy difícil Lo debo haber jugado 3.6 horas La verdad Un juego Para dedicársele De lleno Si no sabes Que es jugar Si está Empantanado Y te gustan Los Survivals Yo que vos Me meto con este juego Y va a tener Un largo rato De jugabilidad The Lone Dark Ofrece una experiencia De exploración Y supervivencia Que desafía a los jugadores A pensar por sí mismos En territorios fríos Y salvajes Tras las consecuencias De un desastre Geomagnético Aquí no hay zombies Vos El frío Y la madre naturaleza No hay zombies En la época Esa que surgen Los Survivals Muchos eran de zombies Muchos Ya vamos a llegar ahí The Lone Dark Gente Guárdenlo ahí En el corazón Porque es un Buen juego Vamos al siguiente El Ark Ark Viejo y querido Ya lo deben conocer Un montón Ark Survival Evolved Hay una versión De Pixel Ark También Y está para El celularcito Que se yo Bueno Este es el PC Steam Juega como Un hombre Una mujer desnudo Congelándote Y muriéndote De hambre En una isla misteriosa Debe cazar Cosechar Crear objeto Cultivar Y construir refugio Para sobrevivir Usa tu habilidad Y astucia Para matar Domesticar Criar Cargagar Dinosaurios Y otras criaturas Primitivas Ambientado en un pasado Prehistórico Este juego Tiene unas reseñas Muy buenas Como pueden ver Ahí Y me lo invitó A jugar Uno de los suscriptores Recientes Un maestro Desgraciadamente No tengo mucho tiempo Para meterme con Ark Es un poquito más saladito Que lo que veníamos viendo Pero ponele que en total Sean 200 Eh 200 220 pesos Y es un juego que se juega En una época donde hay dinosaurios Algo que me gusta mucho Lo que por ahí me la baja a mí Por esto Porque soy un ciego Porque me cuesta Como me cuesta en las películas En 3D Es la primera persona La primera persona a mí Me jode Y mucho Y en muchas En muchas experiencias En muchos juegos Me cuesta disfrutar De la primera persona Quizá Sea una cuestión De acostumbramiento Por eso me bajé El Bioshock Por eso me bajé Los Fallout Y etc Etc Vamos a ver Si me puedo acostumbrar A la primera persona En algún momento Let's go Al siguiente Y llegamos a un aclamado Últimamente Por la crítica Por todo el mundo Recontra hiper Recontra hiper Recontra hiper Recomendado Jugado Visto Por muchos youtubers Y se llama Subnautica Es survival Pero acuático Todos los que fuimos mostrando Tienen una particularidad Distinta Subnautica Es el momento De irnos Abajo del mar El océano Desciende a las profundidades De un mundo submarino Alienígena Lleno de belleza Y peligros Crea equipamiento Pilota submarinos Terraforma el terreno Y burla en los peligros Para explorar Exuberantes Arrecifres De No 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 Y burla en los peligros Para explorar Exuberantes Arrecifres Y burla en los peligros Para explorar Exuberantes Arrecifres De coral Volcanes Sistemas de cuevas Y más Todo mientras Intentas Sobrevivir Según Náutica Gente Es un survival De mundo abierto De crafteo Bajo el agua En un mundo Alienígena ¿Qué mierda Más querés? Bro Y ahora Si Como no Don't start Together Bueno Don't start Together Es un jueguito Como ya se lo mostré En el video De Indies Loco Siempre voy a apuntar Para el otro lado Lo lamento No me acostumbro a la cámara Pero mirá lo que es esto Mirá lo que es este dibujo Mirá lo lindo que es Cómo no lo voy a poner Mirá Mirá lo que es Tiene unos voces De la puta madre Es un juego Que es R contra Team burtonero Mirá lo que son Esa reseña Es Además No me encanta A mí A Nacho Así que Es un juego Que lo tenés que jugar Y cómprate Ahora hago reseña Digo Comprate el chuguer ¿Ok? Te compras el chuguer Taca 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 Creo que hasta Le podés mandar una copia A un amigo ¿Ves? Incluye una copia extra Y mandásela A un amigo Crack Lo tenés que comprar Lo tenés que jugar Lo tenés que probar De jugar con un amigo Es difícil Las voces son Muy difícil Si vos decís Ah Dark Souls Ah Caphead Los voces de este juego Son re difíciles Loco Si tienen su mania Pero son re difíciles Y hasta que te das cuenta Cómo matarlo Si no te ponés alergías Como la que te vamos a hacer Con Nacho Porque sabemos Que sos vago Sos vago Mirá lo que es ese vos El tamaño Con respecto a vos Es como Parece como si Yo iba a hacer Una raid ahí Bueno Ok Es una raid La cosa es que Lo podés jugar solo También Tenés que tener huevo Para jugarlo solo Huevos Don Star Shuguer Es un obligado Para mí Ya en unos años Va a pasar a ser un clásico Esto salió en el 2016 Ya tiene 4 años El Shuguer El otro tiene como 2 o 3 años más Así que No se pierdan La experiencia De jugar Don Star Hasta acá La primera parte del video Llevo un montón No sé cómo quedará Quedará editado Si se me hace muy largo Se la bancan Y van hasta el final Ahora me voy a meter En el mundo survival Horror Si me gusta Pero me hago Lluvia ¿Me entendés? Lluvia trasera Asqueroso Inmundo Están ordenados Porque no los conozco Porque no he jugado A ninguno A ninguno de los que les voy a mostrar Pero todos son muy buenos juegos Me parecen muy buenos juegos No sé por cuál empezar Así que si tienen alguna recomendación Me lo dejan en comentarios Me dicen Loco jugué a este juego Subite un gameplay ¡Pam! Pero vamos a empezar con la listita De juegos Que te destruyen el tiraca The Forest Está en inglés Encima The Forest As the long survivor Of a passenger jet Sos un superviviente De un jet Que crashó Te encontrás solo En un misterioso bosque Tratando de estar Vivo Contra una asocienada De mutantes caníbales Construí Esperá Y sobreviví En este Terrorífico Simulador Primera persona Survival horror La traducción como Bolíguas Bolínglish Pero no importa Tiene Extremadamente positivas Muy positivas Tengo amigos que lo quieren Y tengo muchos que ya lo tienen Que después les tendríamos que Hacer algunas preguntas Primera persona ¿Ok? Arrancamos Con el primer Primera persona Un juego muy viejo De 2013 Buenas críticas Siete días para morir Es Un juego De mundo abierto Con una combinación Única De shooter En primera persona Survival horror Tower defense ¿What? Y RPG Role playing games El sandbox Survival Horror Zombie RPG Definitivo Que llegó primero Dice Por lo menos Esa es la descripción Eso que está diciendo O sea Puede haber salido de acá Un montón De cosas Pero es un juego Con acceso anticipado O sea Se hicieron la japa Nunca lo terminaron No sé cómo es la onda Pero bueno Ok Promociones Para ser Today Two Pack ¿Cuál es? Este pack ¿Qué tiene? No me dice Encima no me tira ¿Qué es este pack? ¿Qué trae? No me dice No me dice No me dice No me dice O no sé Qué será Two Pack Si alguno lo sabe Me lo deja en comentarios Siguiente juego Siete días para morir Tiene mucha pinta Señores State of Decay Un juego de zombie Muy clásico Enfréntate al colapso De la sociedad En el juego definitivo De fantasía Son todos los definitivos Son me chamullero igual De supervivencia zombie Explora un mundo abierto Este es más viejo igual Más nuevo quiero decir Salió después Recluta a una comunidad De sobrevivientes Y jugables Diseña y fortifica tu base Contra las incesantes Guardas de los no muertos Realiza atrevidas incursiones Para conseguir comida On Survivor Zombie Mundo abierto De acción Y sale 33 pesos Estás al pedo No tenés nada que jugar Te querés con un jugueto zombie No sabés qué hacer 33 pesos Man ¿Qué? 40 pesos gastá en total 45 en total Con el 30 Chao Nada Compratelo No me rompa las pelotas The Evil Within Creado por Shin Shin Mikami Responsable de la influyente serie Resident Evil Perdónenme Otakus Por pronunciar como el orto Y desarrollado con el talento Del equipo de Tango Gameworks The Evil Within Abraza la esencia más pura Del género survival horror También tiene sus años Muy positivas Pocas Tiene pocas reseñas Y está nada más que 78p Muy barato Tiene pinta de ser Muy bueno Sos un detective Terror psicológico Terror Este sí es para cagarse Y en el mismo lugar Vamos a poner A The Evil The Evil Within 2 Que salió en 2017 Tres años después El detective Sebastián Castellano Se lo ha perdido todo Incluida su hija Lily Para salvarla Debe descender Al mundo de pesadilla De STEM Ah Ah la puede salvar Ok 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 Amenazas terribles Surgen de cada esquina Y debe confiar en su ingenio Para sobrevivir Para redimir Su única forma de salir Es entrar 156 pesitos Bastante baratelli Terror Si te gusta el terror Y todavía no jugaste Me parece The Evil Within Es buena Estamos llegando A los más top De terror Los más heavy Y encima Los más baratos Acá En un momento Sí Había un bundle Y yo creo que es Hay que nombrarlo así Es The Outlast 2 El 1 Y esto que no sé Qué carajo Es un DLC Creo que del 1 Y este juego Nunca lo voy a jugar Nunca De ver el trailer Y de ver el coso Ya no me gusta La paso mal Pero bueno Lo tenía que traer Porque es extremadamente positiva La reseña Lo sé Sé que la gente juega Este juego Y dicen que es una obra maestra Lo que dicen mis mentores Imaginemos No Encarno a un periodista Y resuelve Los atorredores Misterio del manicomio Mount Massive Armado solo Con una cámara Con visión Nocturna Es un fucking Puzzle Parecería Atmosférico Sangriento Bueno De leer así La sinopsis Y las cosas Me da miedo Así que Un juego Que a los que les gusta El terror Y no jugaron Outlast No creo Porque todo el mundo Juga Outlast Pero si Estás diciéndote Como yo Y decir Bueno Me voy a sacar El cagón este Que tengo en el corazón Voy a jugar un juego de terror Juego a Outlast Prometo Que si alguna vez Llego a los mil suscriptores Voy a jugar a Outlast Dije nunca Ya sé que nunca Pero como Es algo medio Difícil De que People La que acaba de pasar Acabo de terminar De hablar de Outlast Y de decir Que si alguna vez Llego a los mil suscriptores Lo voy a jugar Y voy a llorar Y se me cayó El obeste Estás maldito Maldito Perdón Cuando hablamos de Outlast Hablamos del bundle El 1 y el 2 Un survival horror De primera persona Desarrollado Por veteranos De alguna de las más grandes Franquicias en la historia Como un periodista Extremadamente positivas Tremendo Easily One of the scariest games I ever played Outlast Super recomendado Ya lo sabía Lo sabíamos todos Y como no El multijugador Con super cantidad De rejugabilidad Infernal Death by Daylight Que casualmente Está gratis Este fin de semana Fíjense Con contenido En el cual Podés ser Freddy Podés ser Mike Que metés en los 80 Donde está El de Stranger Things Sobre todo Para los que son Cracks De las películas de terror Tiene muy buena Actualización de contenido Y eventos Todo el tiempo Un juego que es Re contra rejugable Que los DLC Siempre están en promo O son baratos Juego de la puta madre Que hoy me estaba quejando En Twitter Que no puede ser Que nos hayamos acostumbrado A recibir parches de mierda Con modificaciones Del juego Y los bugs Y te tiran un juego ahí Y vos vas parcheando 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 Que onda man Déjame joder Bueno Este es un juego Que le hace muy bien A su comunidad Que hay mucha gente Muy grosa que lo juega Las reseñas son muy positivas Es un juego que Parece Viejo Pero siempre está Actualizándose A cada momento Pero con contenido No arreglando parches Nomás No lo jugué Pero es por lo menos Lo que dice la gente Ok Jugarlo Fundamental Dead by Daylight Lo puse en lo más alto De los survival horrors Pero no por una cuestión De De que sea el mejor Porque quizá Es mejor Outlast O The Evil Within O cualquiera de los que vivan Pero Es muy importante Si llegaste hasta acá Una locura Lo que acabas de hacer Te felicito 10 Scary Por favor Suscribite Loco Loca Amigo Amiga Dale duro A ese botón De like Si te gustó el video Dejame tu comentario Además Y si no te gustó El video Dale dislike Sin miedo Dislike Like Like Si le das Dislike Si le das dislike También dejame Si puede ser Ya que tomaste el trabajo De hacerse click Por qué no te gustó Si es por mi cara Si es por como hablo O si es por algún tema De los que dije en el video O si porque Me olvidé de tu juego favorito Y vos me tenés que decir No pelotudo Te olvidaste de este juego Que es una bomba Bueno Me interesa Porque yo aprendo Porque no soy Un conocedor de todos los videojuegos Y mucho menos de terror Me animé a hacer algo Que no conocía Espero que de todas formas Les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chicuelos Bye bye Salud Agua No vodka Chau